Hola, soy yo, NellyCraftYT. Estoy con Ivan Gamer. Hoy vamos a viajar en el Renfe Verdadero. Dentro de poco va a haber un nuevo vídeo de viajando en Albia, pero hoy vamos a viajar en Rodalía, esta vía 21, sector C. Mira, primero vamos a ir a las máquinas. Vámonos. Toma, yo ya estoy aquí, voy a pasar la tarjeta. Tú también preparas tu tarjeta. Espera. Tú al menos preparalo. Espérate, yo saco la mía. Dale. La tarjeta que te he dado. Está aquí por eso. La voy a sacar. Pásame el modo. Toma. Bueno, ya pasamos. Ya hemos pasado. Están anunciando las vías. Aquí tengo mi Ivan Gamer. Claro, ¿qué? ¿Tú has viajado una vez en un media distancia? No. La verdad, primera vez. Primera vez que viajo con... Bueno, primera vez que viajo así como en Renfe y eso, pero por lo general no he viajado. Mi compañero aquí sí he viajado muchas veces. Ya lo saben por sus videos y por todo lo que él hace. Sí, yo viajo demasiado, pero demasiado. Hasta ya tengo mi billete que es para el este. Aquí está mi Ivan. Está llegando aquí un Rodalías. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, cuando estemos en el tren, volvemos. mira ya estamos aquí en el tren estamos llegando y aquí va a hacer su mini directito de mi bar en el insta es decir en su vista un tren es un 4 es un modelo 470 de los años pues 80 90 un eléctrico tracción térmica yo este coche no cojo voy a coger más al fondo porque hay menos gente pero al menos este tren no hace ruido aquí está Iván Gamer y Pantoja Iván David estamos a punto de salir está a punto de salir tenemos que entrar allá que no hay tanta gente vamos vamos ahí se está con Rodrigo hay mis capas están ahí llegamos salte fuera salte fuera ¿por qué? se lo suena voy a hacer una bromita ya estamos en el tren nos vamos aquí puente aquí o aquí o mirad donde quieras iba a que admiré mi rostro vea que iba a hacer también su pequeño vídeo ¿qué queréis contar en este tren? vea está llegando aquí un tren primero procedente de Buñol automotor diésel ¿qué tal Iván en el tren aquí? ¿está cómodo este tren? cómodísimo lo mejor es que este admite de cercanías la de Alcazar no ¿cuál transmitiría en directo? a ver ¿qué? ¿cuál transmitiría en directo? vea espera vamos aquí en la estación del norte vía 2, vía 21 estas vías estaban de obra eso sí al final solo mi rial de espera ¿ah qué? después continuamos y tú también Iván yo también aquí soy yo de NICRAF nunca me veis pero por aquí en Renfe y ya estamos aquí en el vídeo viajando en tren vamos a viajar dos paradas vamos a salir de Valencia pero mira esto es un tren es un media distancia creo que no, bueno vamos a salir hasta que salga aquí está el tren vamos a salir dentro de poco porque cuando este ya es detercionado vamos a salir intercity 252 talgo talgo 6 como siempre hola tren la primera vez que veo un tren así porque yo siempre veo la pantalla guau 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 yo voy a viajar la semana que viene de un talgo y ha hecho spoiler dentro de poco vamos a salir ya ha llegado el talgo ¿qué tal? ¿qué opinas ahora mismo? nada no, que está bien con esos auriculares es un pan yo me la como ojalá hasta tuve la cafetería venga tenemos que salir voy a tardar un poco en serio ah mira este tren tiene el logo antiguo de Renfe en el suelo es el logo viejo de la Renfe de la Renfe se os pondré los subtítulos para aquí en mi idioma que es ruso mi idioma no es pero es el ruso ahora mismo está aquí ¿y un tren no es basa? ah mira un tren ya está saliendo un cercanías adiós sandía pensé que decía sandía venga tenemos que salir ya hola estoy aquí esta es para mi mejor vez my friends en un tren ya no estamos saliendo de marcha aquí hay un tren de cercanías mira este tren es cómodo voy a poner esto así espera estoy aquí vale no hagas un fregazo es para que no se haga un fail vale estoy aquí con Iván mira di algo Iván hola solamente sé decirme lo ok di algo más para mi canal suscribirse en su canal suscríbete en el canal de Iván Gamer os dejaré el enlace anclado en la descripción o no sé 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 por aquí o por acá para que dais click y seguir su canal tú que querías decir yo quería decir pues nada pues que mi primera vez viajando en tren y pues nada vean aquí el video que también lo voy a publicar yo en mi Instagram por si me quieren seguir en mi Instagram Iván VLC-06 aquí va a estar apareciendo el nombre de mi Instagram para si quieran seguirme y dentro de nada voy a crearme otro Instagram para subir ahí mi contenido y hacer videos pues como no sé estar en directo hablar con ustedes y eso aquí les debo mi Instagram y el de Nery que también va a aparecer aquí y eso súper emocionado la verdad para mí esto no es nada nuevo yo he viajado todos los días casi siempre hago las recopilaciones o sea estoy viajando casi un mes seguido en tren este casi nunca viaja de hecho hemos juntado un poquito de mi dinero que me han dado y el suyo para que este pueda viajar yo he usado mi billete el abono recurrente y ya tengo que hacer un anuncio importante próximamente vídeo en Alvia no ves aquí porque están mis datos personales pero billete en Alvia espera es que no me invita es que no me invita él no quiere invitarme porque porque tengo mis datos personales porque al menos lo voy a intentar enfocar así no sé es que me da miedo es que él no me invita yo no sé porque él dice que soy su mejor amigo mira aquí dice Joaquín Sorolla y el Alvia ¿para cuándo? pues para el 9 es mi mejor amigo pero es que mi madre no me deja invitarle yo le invito a ella ya está me reemplazó por un pan ustedes vieron porque él me reemplazó por un pan él me reemplazó por un pan él lo hizo y él sabe que lo hizo casi le iba a reemplazarle por mi Alexa porque no me contestaba luego estaba muy ocupado o algo ya estaba durmiendo vale segundo trabajo dormir el sol las vistas próximamente aquí están de construcción el canal de acceso se puede hacer ahora es modo empollón empollón activo directo ahora mismo empollón DJ Iván haz esto está tocando vea que pasa porque estamos por estas vías y estas vías no circulan o es que va a pasar el torre del oro o es que va a pasar el ave que siempre también pasa aquí al lado hey gente aviso importante ahora voy a hablar en directo con el nerycraft para que se vayan aquí su directo va a estar resumido pero cuando ahora mismo ahora mismo que será dentro de cuando publique este vídeo pero si os dejarán al menos el enlace de su directo porque lo vamos a hacer ahora en el metro porque vamos el metro no es esto para ti es un metro esto es un tren eso porque ahora vamos de Cataluña exacto bueno pero ahora vamos a ir al Cabañal y allá en el Cabañal vamos a hacer un directo saliendo de otra de otra para donde vamos si usted quiere saber a donde vamos pues simplemente métase a mi directo que va a estar dentro de nada y en el vídeo y pues nada solamente decir que yo te conozco más sin gafas porque la gente te conoce así hay nada todo el putazo en la cara ponlo aquí a ver mira que quiere decir algo más no solamente que sigan a este personaje y pues nada que vean todas nuestras locuras que hacemos en el en el día a día mira te acuerdas en el trailer aventuras como en el tren y próximamente hasta turismo de hecho hasta reclas navidades y tendremos más vídeos incluso viajes conociendo ciudades o pues al lado que nos permitan el billete de rodalía y del metro pero sí a falta ya que nos estemos enfocando ya está no se sabe si me estoy enfocando o qué ah que es suave no puede que es suave y que es a la que me afirma pero vamos a evitar eso pero estamos aquí estamos ya en Cabañal no estamos en el hospital La Fe a ese por qué ah era aquí y vamos a salir ahora mismo la siguiente parada nos bajaremos que es Cabañal o sea está cerca de Ciudad de la Satinacencia de hecho está por allá justo por donde yo vivo o sea yo yo vivo por allá y el señor donde vive yo por el centro de la ciudad en el en Cizadbella ya está ya a ese por qué están de eso no será que está hasta de obra también para el corredor mediterráneo ya voy a espero espero que no si esto lo hacen de obra se va a poner aquí el ave ahora digamos que también es en vía única o sea incluso por eso ya entiendo por qué mi albia se ha adelantado porque normalmente sale a las 6.46 y sale a las 5 gente no sé no sé pero o sea yo viviendo por el arte y las ciencias y siempre pasando todos los días por estas zonas y la verdad no conocía nada nada de esto en Renfe o sea no conozco nada de esto en Renfe o sea tengo que conocer más y salir más de verdad que es un viaje muy emocionante y muy muy chévere un plan muy bacano o un parche muy chévere para salir con amigos para conocer la ciudad mejor dicho ustedes tienen que ir aquí a Valencia y conocer esta hermosa ciudad donde nosotros dos vivimos vamos a ir un poquito más rápido de hecho este tren como máximo para ir a 140 por horas 140 por lo menos eso es mucho sí y ahí es antiguo incluso los 10 L también pero lo que más me sorprendió es que va súper rápido porque llega pues ya estábamos no sé nada habíamos salido y ahora ya estamos llegando no muy rápido de hecho es que eso va a hacer un círculo va a hacer así de hecho ahí está el mapa de hecho es como Valencia Nord está aquí y tiene que hacer tiene que rodear toda la ciudad y pues está ahí cabana y pues ya hay y está toda la ciudad que es este va a Puzol Sagunto que no es que pena si lo podemos a vernos a Puzol a Sagunto Puzol podemos ir que es la zona Sagunto es zona B no llores no me pongas triste mi pancito ahora tengo que poner mi chica triste cuando diga esto pero esto te lo es silencioso de hecho esto es un terminal de cargas y todo ya que Marycraft y a mí a mí mucha gente me conoce vale pues el reflejo de aquí puedo ver si me estoy enfocando si gracias reflejo del cristal ah entonces que está el templado suena como si fuese que estos tours se hueco estoy aquí estoy aquí en el vídeo estamos en el tour aquí arriba estamos llegando a nuestro destino coche 1 coche 1 salud iban ¿qué? sonre para foto de un vídeo clic clic ya estamos llegando mira esto es caballero si 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 tienes tu cartera tienes tu cartera si 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 ya hemos llegado a nuestro destino ahora ahora esto va a ser un poquito un poquito de ruido pero de comparado con venga de esto le ha demorado la broma vale tengo como se sale mira voy a grabar ahora mismo su salida espero un momentito o directamente nos despediremos aquí estoy aquí con Pantoja Iván David está en modo empollón ahora mismo vamos a salir de esta estación en mi canal de hecho no sé cómo enfocarme ¿no sé? no sé Iván ¿me se me ve? sí ahí se ve vale estamos aquí subiendo mis ojalá pase bien el tren ojalá di fuese mío y poner mejorar el servicio de trenes convencionales si no puede cantar alta velocidad o caiga las dos alta velocidad o con ancho mixto directamente ojalá aquí estamos en cabañal aquí se sale pan rojo tiene que sacar su tarjeta del Renfe o sea su tarjeta bueno se la voy a mostrar la Canary dice la tarjeta del Renfe porque aquí también está aquí ahora en directo entonces la voy a mostrar tenme aquí el suyo el mío no puedo enseñar porque están mis datos pero es esto aquí sí pero aquí están mis datos personales bueno vamos a pasar ah me está engañando me está engañando dice que aquí se mete y eso hace tiempo que lo retiraron mira esto eso sirve tanto para Renfe metro autobús autobús amarillo esa la que tiene en sus manos esta sí muy parecida a la del metro gratis en Valencia ¿no? la del metro me encanta ver eso pero no gastas el billete me aportes gastar un billete tren sin parada via 2 ahora faltaba ya hemos vuelto y este jabrón ha malgastado un viaje en vez de esperarme arriba yo tengo limitado tú ¿no? pero ya sale nuestro tren ¿no? no es un tren sin parada ven y si me hiciste bajar para eso ¿qué ha pasado eso? mira todo el mundo me descauce y por eso salen mis seis recuperaciones trenes sin paradas y ahora está malgastando su billete vale aquí terminó el vídeo adiós y estoy teniendo un vapor preparándose reí para que se vea para que se vea que se vea la hora que se vea se vea la hora Gracias.